¿Cuándo me enteré que iba a ser parte del plantel, no tenía palabras, me quedé mudo, no sé cuánto me hubiera quedado mudo y la verdad que jugar en la mayor de Argentina, aunque sea un minuto, es espectacular, es algo hermoso. La verdad que es un momento único que hay que disfrutar al máximo, porque entrenar con estos jugadores de esta calidad, con este plantel, es algo hermoso, así que hay que disfrutarlo al máximo. Verlo a entrenar a Leo, es algo hermoso, verlo ahí entrenando, tenerlo, marcarlo, es algo impresionante. Aparte, ¿sabés que estás marcando el mejor jugador del mundo? Es algo espectacular. Recién estamos cayendo, de que estamos lo más cercano del Mundial y obviamente con ansias, con ganas de que ya empiece el Mundial para nosotros, no solo, creo que no solo nosotros, sino que cualquier persona argentina le gustaría que ya sea domingo para que sea el partido. Nunca pensé que íbamos a estar en este lugar, cuando llegamos obviamente lo primero que pensamos era de que el predio este y la concentración era para la mayor, lo primero que pensamos. Y después cuando nos dijeron que era para nosotros, no lo podíamos creer, así que nada, pero muy contento porque también nos están atendiendo muy bien, creo que eso es un gran detalle de los brasileros, así que, pero nada, me siento muy bien y agradecido a ellos porque ellos siempre nos dicen que obviamente Messi, tanto Messi como nosotros, son todos iguales y nos van a atender de la misma manera. ¿Consejos de tu viejo por estar acá? Que mire, que me sienta un privilegiado porque no todos están en este lugar y nada, que lo disfruten.